Rusia desarrolla misiles hipersónicos de nueva generación que superarán los diseños existentes y futuros. El viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, detalló que ya se están llevando a cabo pruebas en bombarderos de largo alcance Tu-22M3. Rusia está desarrollando misiles hipersónicos de nueva generación para lanzadores terrestres, aéreos y marítimos, anunció este lunes el viceprimer ministro ruso, Yuri Borisov, en una entrevista con Interfax. Sus características superarán los diseños existentes y futuros de los estados líderes, aseguró Borisov, detallando que ya se están llevando a cabo pruebas en bombarderos de largo alcance Tu-22M3. Al ser preguntado sobre la posible escasez de municiones guiadas de precisión, insinuación hecha por un alto funcionario del Pentágono que el pasado mes de marzo sugirió que Moscú enfrenta problemas de inventario con municiones de este tipo en medio de su operación militar en Ucrania, el viceprimer ministro ruso afirmó que tienen suficientes misiles de alta precisión y municiones para cubrir las necesidades de las fuerzas armadas del país. Asimismo, sostuvo que Rusia está utilizando las armas más modernas en su operativo lanzado el pasado mes de febrero. Entre ellos se encuentran misiles guiados aire-tierra, misiles de crucero de largo alcance, el sistema de misiles tácticos Iskander-M, así como los misiles hipersónicos Kinsal, que por primera vez se utilizaron en condiciones reales de combate. Borisov señaló que el sistema de misiles mostró una gran eficacia en la destrucción de objetivos bien defendidos. «Se ha confirmado la gran precisión de esta arma y la incapacidad de las defensas aéreas de detectarla», agregó. Las nuevas armas de Rusia en la guerra en Ucrania. ¿Qué son los misiles hipersónicos? Rusia asegura haber desplegado dos veces su reciente misil hipersónico Kinshal, Daga, en Ucrania, el primer uso conocido del nuevo sistema de armas en un entorno de combate. Acá, todo lo que hay que saber sobre el arma. Un interceptor Mikoyan-Mig, 31 de la Fuerza Aérea Rusa vuela cargado con un misil balístico aire-superficie Kinshal durante el desfile militar ruso por el día de la victoria. Rusia está empleando en su ofensiva contra Ucrania parte de su nueva generación de misiles, calificados por Moscú como invencibles, hipersónicos, de alcance ilimitado e invisibles al radar, cuatro años después de que fueran presentados por Vladimir Putin. Armas hipersónicas. Alta velocidad y maniobrabilidad. Las armas hipersónicas se definen como cualquier cosa que viaje más allá de Mach 5, o sea, cinco veces más rápido que la velocidad del sonido. Es decir, unos 6.100 kilómetros por hora. Los misiles balísticos intercontinentales superan con creces ese umbral, pero viajan en una trayectoria predecible, lo que hace posible interceptarlos. Las nuevas armas son maniobrables. Los actuales sistemas de defensa antimisiles, incluido el sistema Aegis de la Armada de Estados Unidos, tendrían problemas para interceptar esos objetos porque su maniobrabilidad hace que su movimiento sea imprevisible y la velocidad deja poco tiempo para reaccionar. Rusia dice que tiene misiles balísticos que pueden desplegar vehículos de planeo hipersónicos, así como un misil de crucero hipersónico. Misiles avangard. 27 veces la velocidad del sonido. Uno de ellos, los misiles hipersónicos avangard, vanguardien ruso, de Rusia, que son capaces de cambiar de rumbo y altitud a velocidades muy altas, lo que los hace prácticamente invencibles, según Putin, quien compara el avance científico y militar de su desarrollo con la creación del primer satélite artificial de la Tierra, el famoso Sputnik. Probados con éxito en diciembre de 2018, su velocidad alcanzó Mach 27, o 27 veces la velocidad del sonido, y golpeó un objetivo ubicado a unos 6.000 kilómetros de distancia, según el Ministerio de Defensa ruso. Esos misiles fueron puestos en servicio en diciembre de 2019. Usados por primera vez el viernes por el ejército ruso, los misiles hipersónicos Kimhal, Daga en ruso, permitieron la destrucción de un almacén subterráneo de armas en el oeste de Ucrania. Este tipo de misiles, muy manejables, pueden sortear a los sistemas de defensa antiaérea, según Moscú. Durante las pruebas, alcanzaron todos sus objetivos a una distancia de hasta 1.000 a 2.000 kilómetros. Equipan los aviones de guerra MiG-31. Uso de misiles hipersónicos Kimhal, sin precedentes. Según los expertos, el uso de armamento hipersónico en Ucrania no tiene precedentes. Se supone que el misil balístico pesado intercontinental Samad de quinta generación evade las defensas antimisiles. Con un peso de más de 200 toneladas, es más eficiente que su predecesor, el misil Boevoda con un alcance de 11.000 kilómetros, y prácticamente no tiene límites en términos de alcance, según Putin, que asegura que sirve incluso para apuntar a objetivos atravesando tanto el polo norte como el polo sur. Sistemas láser de combate Perisbet y el dron submarino Poseidón. Las características técnicas de los sistemas láser de combate Perisbet, muy claro en ruso, se clasifican como secretos. Han estado listos para el combate desde diciembre de 2019, según el Ministerio de Defensa. El Poseidón, un dron submarino de propulsión nuclear, es capaz de viajar a más de un kilómetro de profundidad, a una velocidad de 60 a 70 nudos, siendo invisible para los sistemas de detección, según una fuente del complejo militar industrial ruso, citada por la agencia oficial TASS. Las primeras pruebas con este aparato se llevaron a cabo en la primavera de 2020 desde el submarino Belgorod. Putin insiste en su alcance ilimitado. Alcance ilimitado. Alcance ilimitado de misiles Burebesnik y Circon. Nuevamente con alcance ilimitado, siempre según el presidente ruso, y capaces de superar casi todos los sistemas de intercepción, el ejército ruso está desarrollando los misiles de crucero Burebesnik, pájaro de tormenta en ruso, de propulsión nuclear. Sus características técnicas están catalogadas como secretas. El primer lanzamiento oficial del misil hipersónico Circon, llamado así por un mineral utilizado en joyería, data de octubre de 2020. Vuela Mach 9 para alcanzar objetivos marítimos y extraterrestres. A fines de diciembre de 2021, Putin anunció un primer disparo de prueba con éxito de una salva de Circon. Se han realizado otras pruebas desde octubre de 2020 en el Ártico ruso, en particular desde la fragata Almirante Gorshkov y un submarino sumergido. Estados Unidos acelera el desarrollo de armas hipersónicas. Por su parte, la armada estadounidense, que va por detrás de Rusia en el desarrollo de armas hipersónicas, se está apresurando a instalar las primeras en un buque de guerra a partir de finales del próximo año. Estados Unidos está en una carrera con Rusia y China para desarrollar estas armas. El arma estadounidense se lanzaría como un misil balístico y soltaría un vehículo de planeo y hipersónico que alcanzaría velocidades entre 7 y 8 veces superiores a la del sonido antes de alcanzar el objetivo. En Maine, la filial de General Dynamics, Batiron Works, ha comenzado los trabajos de ingeniería y diseño de los cambios necesarios para instalar el sistema de armas entre destructores de la clase Sumwalt. Los trabajos comenzarían en un astillero aún sin nombre en algún momento del año fiscal que comienza en octubre de 2023, dijo la Marina. Gracias. 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 Gracias.